Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de esta tarde de lunes, perdón, esta tarde de jueves, hoy jueves, hoy jueves 14 de mayo, tendremos como invitado especial a Triple Drago, que ya lo tendremos aquí en la sala, ya tendremos aquí por, en esos instantes, en unos momentos más, los tendremos aquí, los invitamos a que se vayan uniendo, los saluda Héctor Aguilar desde Hermosillo, Sonora, ya lo tendremos en unos momentos más, una entrevista con Triple Drago, que nos acompañará en estos, en esta bonita tarde, ya lo tendremos por aquí, saludamos a toda la gente que se va uniendo a esta, a este Instagram en vivo, como les recordamos, tendremos a Triple Saludos ahí para DM, DM López Lucero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, hola, Drago, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues un saludo a toda la gente que sigue Soccer Adictos MX, este, me presento, yo soy Drago, soy del, pertenezco a Lucha Libre Triple A, aquí en México. ¿Qué tal, Drago? Te saluda Héctor Aguilar acá, desde Tierra Sonorense, desde Hermosillo, Sonora, te doy la cordial bienvenida a este espacio, mano a mano, que hemos creado para todo nuestro público, no solamente del ámbito futbolístico, sino también del ámbito luchístico, hemos tenido pues compañeros tuyos de la Lucha Libre, también hemos tenido pues atletas de Olímpicos, hemos creado este espacio pues para darles algo diferente en este tipo de pandemia, ¿no? Que nos ha atravesado. ¿Cómo te ha, cómo has enfrentado esta etapa? Pues qué padre que están haciendo esto y digo, de una manera por lo menos de distraer a toda la gente, ¿no? Y bueno, yo sí sigo sus transmisiones de repente, pues desafortunadamente, ¿no? Esta pandemia que atacó el mundo, yo en casa, llevando la cuarentena, siguiendo las instrucciones de los expertos, día a día escuchando las noticias para estar al tanto de lo que tiene que hacer uno, ¿no? Y más que eso, este, pues seguir todas esas instrucciones, como te dije, de los expertos, porque ellos son los que saben, ellos son los que a final de cuentas van a determinar hasta qué momento México va a dejar de padecer esta pandemia, ¿no? Una situación difícil para todas las, para todos los mexicanos y yo, yo vivo aquí en la Ciudad de México, ahorita estamos en una fase, pues la más difícil, más complicada de la pandemia, y creo que es donde más tenemos que tener las precauciones y, y seguir las instrucciones al pie de la letra. Exactamente, seguir las instrucciones al pie de la letra, cuidarnos para cuidar a nuestras familias y pues no afectar a terceras personas, ¿no? Para en un futuro, pues cumplir nuestros sueños o nuestros metas. Muy bien, Drago, parece perfecto que estás haciendo las recomendaciones de, de los expertos. Quiero empezar con, que nos cuentes cómo fueron tus inicios en este ámbito de la lucha libre, cómo fueron los inicios de, de Drago en, en la lucha libre. Bueno, a mí la lucha libre me gusta desde pequeño, yo tengo noción, no sé, desde los cuatro o cinco años me vestía de luchador, no tengo familia que pertenezca al ambiente, pero no sé, es un, es algo que llevo en la sangre y siempre fui fanático a la lucha libre, a las máscaras, a, a conocer a los luchadores. Recuerdo que desde muy pequeño mi papá me quería meter a una actividad para usarla de defensa personal y, y bueno, este, la, el primer deporte que, que quise conocer fue la lucha libre. Cuando me llevó a un gimnasio en esa, en aquel entonces vivía todavía el espectro, el señor, el primer espectro y entrenaba a sus hijos, a, a, al, a, que ya en paz descanse, falleció el picudo y, y a espectro ultratumba. Y eran tan duros los entrenamientos que, que les estaba dando que no quise practicar este deporte todavía y me fui a las artes marciales, practiqué seis años artes marciales, eh, me gusta también el fútbol, soccer, practiqué mucho tiempo fútbol, este, todo tipo de deportes. Yo creo que desde que fui pequeño me ha gustado el deporte y, y hasta que se me dio la, la facilidad de, de, de ir a entrenar lucha libre, ¿no? O sea, esto primero lo vi como un hobby y, y después pasó a ser este, era tanta la pasión que tenía que quise ser, dedicarme de lleno a la lucha libre. Tuve la oportunidad de conocer a, a quien creó la, la empresa triple A, al señor Antonio Peña, y él es quien me brinda esa oportunidad y, y me guía a este camino, ¿no? Creo que es una trayectoria buena la que he hecho, la que he realizado en la lucha libre y, y estoy muy agradecido con él, con, con Antonio Peña, con Arturo Hernández, el picudo, que fueron los que siempre me aconsejaron y me enseñaron, eh, este gran deporte. Claro, recordar al, al buen señor Antonio Peña, creador de, de la lucha libre de la empresa triple A, y ahorita nos comentabas que desde pequeño tú, tú, este, te agradó esto de la lucha libre, digo, pues, creo que todos de niños nos pusimos una, una máscara o nos pusimos ahí un atuendo y quisimos, eh, eh, ser algún luchador, ¿no? Eh, qué, qué, qué luchador tú admirabas de pequeño que dijiste, quiero ser como él, quiero, quiero seguir sus pasos. Pues no tanto admirar, eh, es tanto así como un ídolo, pero sí me gustaba la lucha libre, yo veía las máscaras, este, las películas en aquel entonces del santo, y pues todos queríamos ser el santo, el bueno, el bueno de la, de la película, ¿no? Creo que este, es cuando llegábamos a tener la oportunidad de, 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 de hacer fiestas y de disfraces, pues me disfrazaba del santo, me acuerdo que ponía mi máscara, mi capa, y me dibujaban aquí el nombre del santo, y me pintaban las rodilleras de plateado y todo, entonces ya te transformabas, eh, tengo dos, tengo varias descalabras en la cabeza, porque jugaba con mis primos a las luchas, agarrábamos la camioneta de mi papá, de, de Rín, y pues ahí nos dábamos los costalazos, y siempre salíamos llorando, descalabrados, y pues bueno, yo creo que ya, ya era algo que llevaba en la sangre, ¿no? Este, eh, y ya después que me fui metiendo más al ambiente, pues yo siempre lo he hecho, un buen ejemplo para mí en la lucha libre, un Rey Misterio, un Alberto del Río, este, son luchadores que han llevado la, la lucha libre a, no nada más, eh, en toda la República Mexicana, sino a, a, a niveles ya internacionales, y aparte que son muy buenas personas, creo que siempre dan buenos consejos, tengo la, la verdad, la fortuna de conocerlos, eh, y, y creo que siempre me han dado buenos consejos, aparte de que yo siempre, nunca se los he dicho, ¿no? Nunca se los he expresado, es que yo, tú eras mi ídolo, tú, yo creo que Rey Misterio es un gran ejemplo a seguir para muchos en la lucha libre, eh, en, hablando en la extensión de la palabra. Claro, el buen Rey Misterio, ícono también de la lucha libre que ha trascendido mundialmente y que ha salido adelante. Cuéntanos tu proceso de tu llegada a la triple A, se te da la oportunidad por parte del señor Antonio Peña con, con ayuda de, tú lo comentabas ahorita, del picudo. ¿Cómo fue tu proceso de llegar a triple A y consolidarte? Pues lo que todos queríamos, ¿no? Yo creo que lo que muchos luchadores quieren es llegar a, a, a estar en, en, en lugares especiales o en buenas empresas. Eh, él me brinda la, la oportunidad de, de prepararme con su, con su primo, porque eran primos, Antonio Peña y, y Arturo Hernández. Este, entonces me dice, pues, ve, ¿quieres ser luchador? Vete a entrenar con, con el picudo. Y él, él te, te va, te va a guiar. Y, y cuando fuimos al gimnasio, era un gimnasio que se llamaba el Torero Gym. Este, precisamente era el dueño del Torero. En, en, en aquel entonces, eh, entrenaban la mayoría de, de, de triple A, de los que estaban en el momento que, por ejemplo, en ese, en ese momento estaban los vaipers, abismo negro, los vatos locos. Y, y todo ese grupo iba a entrenar a, a un horario. Entonces fue cuando me, yo me adapté a ese horario y, y me empecé a meter con ellos. Fue, fue por eso que, que aprendí a lo mejor no rápido, pero sí, este, ya entrenar con profesionales, eso, es, es, es muy diferente que llevar maestros. También tuve buenos maestros, eh, en paz descanse, el Apache, eh, Skyde, eh, eh, acá había un luchador conocido como el Lobo, que también era, eran personas que a lo mejor, eh, como el Lobo, que no era muy sonado, pero que era una persona que sabía bastante. Entonces, me les pegaba, eh, a todos esos grupitos. Entonces, eh, Triple A convoca una, una, este, una prueba en varios gimnasios para usar este personaje. O sea, van a crear un personaje, pues, que, que buscará hacer una diferencia ante a, a, a la clásica vestimenta, a la clásica máscara, algo diferente, algo que impresionara, que impactara al público. Y, y así es como, empiezan a hacer una selección en diferentes gimnasios, ponen sinodales, sinodales, que en aquel, me acuerdo que en aquel entonces estaba el pirata, estaba Villano Quinto, estaba, había como cuatro, el Apache, y a base de duras pruebas, eh, es como un gano, eh, ocupar este personaje, ¿no? Este, después, pues, eh, en un inicio, eh, se pensaba poner otro nombre, ah, por derechos de autor, no se pudo, y todo, y es como determinan el nombre de Drago. Eh, entonces, eh, el personaje, pues, fue creado por escultores mexicanos, se llama Morphys Group, eh, en, la empresa tiene un departamento de diseño, en aquel entonces estaba Óscar García, que era el que, a lo mejor, este, aportaban ideas para, para un personaje, y, y, y que fuera con un orden diferente, ¿no? Entonces, en, en conjunto, en idea de la directiva de Óscar García y de Morphys Group, se crea Drago, algo diferente, que buscaba, que impactara, y sí, cuando el debutó en, en Pachuca, en el dos mil once, este, eh, se causó eso, ¿no? Se, se logró lo que, lo que la empresa quería impactar, que fuera diferente, y de ahí, para el real, han salido, eh, una serie de personajes, a lo mejor, no iguales, pero sí, ya, ya con máscaras de látex, con aplicaciones de látex en sus equipos, algo que vino, a lo mejor, a, a refrescar un poco, a lo mejor, la vestimenta del luchador, sin perder la esencia, lo que es, eh, en algunos casos, eh, aclarando, ¿verdad? Y, y, y la verdad es que el personaje ha llegado a, eh, vino, vino, fue tanto el impacto que tuvo, que, que se abrió puertas por, eh, por solo en cuestión de imagen en muchos lugares, de, de, no nada más de la República Mexicana, sino del extranjero. Sí, claro, yo recuerdo muy bien esa lucha donde te toca enfrentar a, al cibernético, tu debut, eh, acompañado de, de la parca en Paz Descanse, aquel, eh, en aquel mes de abril del dos mil once en Pachuca, recuerdo muy bien que, que la empresa triple A lo anunció mucho, ¿no? Algo como innovador, algo, algo nuevo, y pues te presentan a ti, eh, Drago, en aquella, en aquella lucha. Después de todo lo que conseguiste, después de todos estos años de conseguir campeonatos, de conseguir luchas estelares, eh, ganarte al público principalmente, ¿cómo han sido estos años de, de trayectoria posterior en, en triple A? Siempre han sido, este, ascendentes, ¿no? O sea, año con año he venido superando lo que a lo mejor en el dos mil diecinueve realicé, en el dos mil veinte, mejoro ese año, eh, ahorita pues haciendo esta excepción, pero año con año siempre fui mejorando, eh, empecé, eh, mi ascenso, se podría decir, me fui un mes, por casi un mes a, a Japón, a, a una gira, con la empresa Old Japan, este, y, y de allí regreso, y después sale el proyecto de Lucha Underground, donde también, eh, toman en cuenta Drago, y, y, y bueno, Lucha Underground me impacta a, a lugares que nunca imaginé en mi vida a conocer, o por lo menos llegar, y, y enfrentarme a luchadores de otros países, creo que es, este, todo va, en, todo va con, eslabonado, ¿no? Así, entonces, eh, Lucha Libre AAA me brinda la oportunidad, también cabe mencionar que yo soy, a lo mejor el único luchador en el roster de Lucha Libre AAA que ha nacido en AAA, ¿no? Y hasta ahorita sigo vigente, y, este, y, y, y bueno, Lucha Libre AAA me lleva a Lucha Underground, Lucha Underground me impacta a otros países, y a otras empresas, porque también, no nada más estuve, he estado en Lucha Underground, he estado en Impact, he estado en, este, en, en, en Londres, por ejemplo, en WCPW, que son empresas, a lo mejor, eh, no conocías en México, pero en Impacto Internacional, son de las mejores del mundo, en, en Alemania, Australia, este, en Estados Unidos he participado, por ejemplo, hay una empresa muy importante donde se presentan, yo creo que los mejores del mundo, este, se llama PWG, que es, eh, hacen un torneo año con año, el torneo bola, y también estuvimos ahí, eh, me acuerdo que se, ese día, eh, nos tocó luchar con varios luchadores internacionales, y aparte luchamos entre nosotros, eh, Pentagón, Phoenix, Aerostar y yo, fuimos los primeros luchadores mexicanos que fueron premiados con dinero, ahora ya en la actualidad se da mucho eso, cuando una, a una lucha le gusta mucho al público, te la premio en con dinero, en México, pues esa tradición, ya ahora es, también existe en Estados Unidos, y, 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 y la verdad es que, pues todo esto gracias a la afición, a la afición, porque si, yo, yo sí pienso que sin, sin esa afición, uno no, uno no sería, o no llegaría a lugares donde, donde nunca uno imaginó, ¿no? Claro, la afición es algo muy importante para ustedes, ¿no? Para los luchadores, porque son muy, son, no sé, el ejemplo, ¿no? Inclusive de, de niños, ahorita tú lo comentabas, que pues desde, desde pequeño, te gustó a ti el ámbito de la lucha libre, y pues la afición siempre es algo muy, muy importante en esto. Ahora, ¿hay algo? Ajá, perdón, perdón. Sí, la verdad es que, haciendo un paréntesis en esto, sí quiero agradecer mucho a toda la gente, a todos los aficionados, que son fieles, de verdad, a todos esos niños que, que de repente sales al escenario y se te cuelgan del cuello, te abrazan, a sus papás, que los ves con cara de felicidad, si ves a tu hijo feliz, tú estás feliz, ¿no? Y creo que es, es, eso sí, siempre lo recalco, sin la afición, uno no sería lo que, lo que es, de verdad, muy agradecido con toda la afición luchística. Qué bonito que tengas esos, esos recuerdos, sobre todo en la afición de los niños, ¿no? Que se te acercan y regalarles una sonrisa, regalarles un momento especial, que tal vez se les quede impactado para como un muy... Hablando del sello característico de Drago, pues es tu vestimenta, tu performance, ¿no? Luchístico, de salir por los aires, de luchar ahí a ras de lona, pues obviamente entrar al cuadrilatro, el tipo de performance que tú llevas, ¿cómo has ido trabajando esto de la innovación en tu personaje? Mira, en un inicio, eso, lo que se me vino a la mente cuando iba a nacer Drago, era sacar algo que fuera diferente, darle un toque al personaje, un plus, y yo pensé a lo mejor en un líquido verde, como para escupírselo a mis rivales, algo así como pegostioso, y en aquel entonces recuerdo que mi hija tenía, iba saliendo del kinder, y tenía un botecito que se llama como un moco de gorila, estaba jugando con él, y se me vino a la mente, ¿por qué no usarlo? Se me vino a la mente una lengua, entonces, ¿por qué no usarlo de lengua? Se ve, se ve padre, se le escurría y parecía una lengua. Entonces ahí es donde nace la idea de la lengua. A ver, préstamelo, no era tóxico, me lo meto a la boca, le empiezo a escurrir, parecía una lengua. Entonces lo subía y se veía padre. Entonces le comento a mis jefes, oye, es que fíjate que se me ocurría esto para el personaje, cómo se veía padre. Me dice una lengua. O sea, como que le causó algo extraño, pero ya cuando lo vio, la verdad es que fue algo, un toque que impactó, que la gente se quedaba así que se está sacando de los hijos, ¿no? O sea, no sé, se veía padre que lo escurriera, lo levantara, lo regresara y jugara con él. Entonces fue algo que le gustó al público y que hizo también esa diferencia. Después viene la idea de los chacos. Yo en las artes marciales aprendí a practicar con los hikén, que son las estrellas, con el sable, con los chacos. Entonces yo era muy fanático, me creía un ninja de chavito. Pintaba un dibujo, un mono en la puerta y me acuerdo que tenía toda la puerta agujereada, lo de las estrellas que me ponía a aventarlas, me gustaba bastante. Y el sable. Entonces tenía mis armas, mi sable de madera con el que yo practicaba catas, los chacos. Y fue que una sola idea, sé mover los chacos, ¿por qué no utilizarlos dentro de mis luchas o dentro de mi presentación? Y es donde también saco este instrumento arte marcialista para mis presentaciones. Y a la gente le gustó, a la gente le gustó, pero no solo le gustaba que lo sacara en mi presentación, sino que también hasta lo pudiera utilizar en las luchas. Y es cuando a lo mejor empiezo a sacar poquito a poquito cosas. Y luego el Mystic, que aviento de repente para atacar a mis enemigos. Eso lo vi en Gradmuta, un luchador japonés, el cual pues de mucho respeto. Y lo hago con mucho respeto. No lo hago con el afán de ser copión ni seguir a lo mejor la línea de algún luchador, ¿no? Sino que lo hago porque al personaje le va bien y sé que al público le va a gustar. Y eso le gusta, les encanta a los chavitos. A mí me gustaba mucho eso. Me gustaba fantasear con los dragones y todo. Y creo que esto de las artes marciales, pues ya lo traía. O sea, ya era algo que llevaba en la sangre. Se me da mucho la facilidad de las patadas. Y la verdad es que no he puesto mucho en práctica el tipo de patadas que se da, pero sé que a mis rivales también con eso los puedo atacar, ¿no? Claro, sí. Es un sello característico tuyo que en cada presentación lo haces notar y en cada arena que te presentas, pues los fans se asombran con cada lanzamiento o con cada llave inclusive que llegas a realizar durante la lucha libre. Ya conseguiste muchos logros en tu carrera. Ahorita los mencionábamos, pues campeonatos, luchas estelares, consolidarte con la afición en la lucha libre. ¿Qué planes vienen para Drago? Pues primero que nada que termine esta pesadilla que estamos pasando todo el mundo. Creo que esto nos vino a afectar a todos en general. Y pues retomar, seguir con los viajes al extranjero. Tenía una gira a Australia. Tenía eventos en el extranjero, en Estados Unidos. Se me cancelaron como unos 10 ya confirmados. Retomarlo y buscar nuevas oportunidades, ¿no? Ahorita estamos haciendo algo ahí en cuestión ahorita de todo el tiempo que tenemos libre, pues crear algo diferente para regresar con todo. Retomar mi peso cuando hace un par de años subir de repente de peso porque pues es muy difícil mantenerte. Pero ahorita este espacio lo estoy dedicando también a eso, a ponerme en forma, regresar, que sea un Drago totalmente renovado. Creo que eso es lo primero para darle y a la afición lo que se merece. Quieren ver al Drago de siempre rápido, ágil y certero con sus rivales, pues lo van a ver. Muy bien, Drago. Qué bueno que te sigas renovando y que te sigas evolucionando, ¿no? Sobre todo para la afición que ahorita nos está mirando y que está en estos momentos aquí con nosotros. Hablando del tema de rivalidades, sabemos que pues en ocasiones ustedes los lucha, lucha, los presentan en alguna ocasión con algún luchador y a la semana siguiente pues los cambian de lucha constantemente. Vaya, ¿con quién te gustaría a ti ya tener una rivalidad que en algún momento pues llegara a hacer alguna apuesta o algún este campeonato? Mira, la estoy teniendo con el señor Blue Demon. Este es una persona que se merece todo mi respeto abajo del cuadrilátero, pero arriba somos rivales, arriba se pierde el respeto y ahí es donde tienes que demostrar todo lo que has aprendido. Y aquí no hay no hay este jerarquías. En el cuadrilátero se pierden. Quiero llegar en forma, por eso quiero llegar físicamente, que yo me vea bien. Entonces sé que tengo mucha ventaja sobre el señor, sé que soy un rival muy complicado, aunque él tenga mucho más experiencia que yo, pero nada es imposible. Se lo he demostrado a muchos luchadores, o sea, que me han subestimado. Cuando le gané, por ejemplo, el campeonato al hijo del fantasma, me subestimó mucho, me ofendió, me insultó entre cámaras y todo, y le demostré que nunca puede subestimar a nadie, porque cualquiera puede dar el campanazo arriba en el cuadrilátero, le quité ese campeonato latinoamericano. Fui el primer peso crucero que tuve ese campeonato latinoamericano. Lo tuve mucho tiempo, varias defensas, y es eso, demostrarle no nada más a mis rivales, sino demostrarle a todo el mundo que hay Drago para el rato. Claro, sí, demostrarle siempre a las personas que sí se puede, que cuando nosotros nos los proponemos, se pueden lograr grandes cosas y cosas extraordinarias. Muy bien, Drago. Ahora, hablando de ti, de no ser luchador, de no dedicarte a esto de la lucha libre, ¿qué te hubiera gustado ser de ti? Hubiera sido un profesionista, ¿no? O sea, pero estudiantil. Esta es toda una profesión, la lucha libre en la actualidad es una profesión. Aquí tienes que pasar por un buen de etapas, lo que es como preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Es lo mismo, hasta que te gradúas y te mantienes y te haces un doctorado, etcétera. Es lo mismo la lucha libre. Para mí esto es una profesión. Si no me hubiera dedicado a esta profesión, yo creo que hubiera sido a lo mejor algún administrador de empresas, no sé, pero sí hubiera sido académico en ese aspecto, porque pues trunqué mi escuela, ya no pude, ya no tuve la facilidad, ya no tuve los recursos para seguir estudiando, pero sí seguir practicando lucha libre y en la actualidad, pues esta es mi profesión, a esto me dedico y me encanta, ¿no? Qué bonito que te encante lo que haces, lo que te apasiona realmente, ¿no? Por lo que luchaste desde niño y desde que lo quisiste conseguir. ¿Algún mensaje para la afición que nos está mirando en este en vivo? Sí, he estado leyendo algunos mensajes. He estado leyendo ahorita aquí algunos mensajes. Saludos a toda la gente de Monterrey. Échenle ganas. Ya pronto se va a terminar esto. No, sí es complicado este deporte para las personas que están preguntando si es complicado este deporte. Claro que sí, es muy complicado, es muy sufrido, pero con dedicación, disciplina sobre todo, yo creo que puedes conseguir lo que tú quieras. Sobre todo eso, ¿no? Me decían si quiero retar de nuevo a Daga, claro que sí, quiero recuperar ese campeonato. No me ganó bien Daga ese campeonato, él lo sabe, ese campeonato no lo está sabiendo. Y creo que, ¿por qué no que me diera una nueva oportunidad, no? Muchísimas gracias a Alice Vázquez, soy el mejor. Gracias, gracias por tus elogios. Por ahí me están haciendo varias preguntas, muchísimas gracias por sus preguntas, por la gente que tiene la atención a lo mejor de ver esta transmisión. Y pues bueno, siempre lo digo, dedicación, disciplina, perseverancia y muchas ganas, ¿no? Creo que estamos en tiempos difíciles, pero no imposibles de salir adelante. Como somos los mexicanos, siempre salimos adelante, siempre lo sabemos hacer. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, gracias por tu mensaje. Alonso, mi buen Alonso. Saludos, brother. Un abrazo. Queda que te encuentres. Cuando quieran, ya sabes que ahorita pues tengo el tiempo y bueno, la atención de pues estar con toda tu gente, saludando a tus seguidores y agradecido, ¿no? Agradecido, ¿no? Agradecido primeramente con Dios porque estamos aquí platicando. Pues, Drago, ha sido un honor para mí tenerte aquí en esta tu página Soqueradictos. Tienes las puertas abiertas. Agradecerte por este espacio que nos brindaste esta bonita tarde. Por último, algo más que quieras agregar a la gente que nos mira, algún mensaje de decirles sobre todo en estos momentos que estamos pasando. Así es, Héctor. Pues, muchísimas gracias primero que nada a tu canal por darme a lo mejor esta oportunidad de estar con ustedes, este espacio. Y pues, bueno, ¿qué les puedo decir a toda la gente? Estamos en la fase más difícil de esta pandemia. Agradecido con todos esos héroes, enfermeros, doctores, toda la gente que está apoyando, auxiliando, la policía, la Guardia Nacional, los gobiernos que están al pendiente, los gobernadores, el señor presidente, a toda esa gente que están haciendo lo imposible, hasta lo imposible, le están echando muchas ganas, junto con toda la ciudadanía. Para salir adelante de esta difícil situación, de esta pandemia. Y a la gente, pues, que aguanten, ya falta menos, que se queden en casa. Sigamos instrucciones de todos, de todos los expertos. Ellos saben por qué dicen las cosas. No nos dejemos llevar por malos comentarios de que no es cierto, que esto no existe. Claro que existe. Vamos a tener, vamos a hacer conciencia. Vamos a pensar en todos nuestros seres queridos. Y vamos a cuidarnos lo más que se pueda. Y que Dios los bendiga a todos. Muy bien, Drago. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Hermosillo, Sonora. Tienes las puertas abiertas de esta, pues, tu página Sokeradictos. Te dejamos para que sigas teniendo una bonita tarde. Muchas gracias por este espacio, por este momento de brindarnos esta entrevista. y, este, el mejor de los éxitos para ti. Muchísimas gracias, Héctor. Y una cosa más, que se lo graben, porque hay de todo menos miedo. Exacto. Muy bien, Drago. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente. Bye. Pues bien, amigos, esta fue una entrega más de Mano a Mano con Drago. Ya lo miramos ahí en esta entrevista. Los invitamos a que sigan el pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Más tarde tendremos invitados de la talla, pues, el ámbito olímpico. Tendremos por ahí al Hobbit Bermúdez, futbolista del Atlante que llegó a consolidarse con el equipo del Atlante, ganar un campeonato. Tendremos también, por ejemplo, a Iber Ruiz, futbolista que en un momento militó en el Monarcas Morelia. Los invitamos a que estén pendientes. Saludos para José Plata, que nos está saludando. Saludos para toda la gente que hoy estuvo en esta transmisión. Se despide de ustedes Héctor Aguilar. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y quédense en casa. Hasta la próxima.